La Antigua Maestranza Esta era la antigua maestranza, un lugar donde se ejecutaban distintos oficios en torno al mundo del ferrocarril. Fue parte de un apogeo importante de Valparaíso, pero ahora muestra una decadencia. Esta misma maestranza puede albergar oficios que tengan que ver con el deporte, la cultura, las artes. En el fondo un cambio de paradigma con respecto a cómo se establece el patrimonio, cómo se puede empezar a generar riqueza en un lugar. El hecho de llegar nosotros y comenzar a dar un cambio de uso tomó tiempo. Comenzaron a llegar estas nuevas organizaciones como Teatro Container, Trenzando, Taller El Litre. Pasaron seis años. Entonces yo creo que acá se está armando un bonito ejemplo. No creo que tendríamos por qué tener miedo quizás a plantearnos ciertos objetivos, que puede ser desde el no institucionalizarse hasta trabajar con cierto grupo etario. Si tenemos bien claro cuáles son esos objetivos, va a ser mucho más fácil también plantear qué actividades son las que se quieren desarrollar. Nuestra ambición es poder hacer que este espacio sea un espacio público, que es posible modificarlo, que es posible rehabilitarlo. Entonces, ¿cómo armamos un proyecto en conjunto para poder impulsar este lugar? En cualquier momento este espacio lo podríamos perder. Por eso es súper importante que otras agrupaciones también se sumen a esta causa y empecemos a darle fuerza. No se sabe cuáles son las reales intenciones sobre todo este paño. Lo único que nos salva aquí es que esto es patrimonio y que no lo pueden votar. Cerrar una hueca que es básica para poder empezar a hacer lo que sea y que es limpiar y ordenar el tema administrativo. Que en verdad es fundamental para poder seguir haciendo cosas. Ya, ok. No tenemos ninguna autorización. Es que es el tema. Pero tenemos una ética clara. Exacto. Al menos desde la ética. Pero en términos normativos legales. Pero en términos normativos legales no tenemos ninguna autorización de nada. Exacto. Si nosotros nos ponemos a ser legalistas, ¿cachai? Y a esperar que todas las etapas estén cumplidas para poder activar, van a pasar 10 años. ¿Qué pasa acá? ¿Qué ocurrió acá? En el fondo es una pregunta abierta. ¿Y qué puede llegar a ser este espacio? En el fondo es una pregunta abierta.